¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, 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 debollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves un delito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú quieres candela y yo tengo la abuela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mita esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jacaline Ari. Every way me got me never left for a tolly. Yes, sir, tell me stoke me at the ram dance man. Ram it in a dance, alina in a nishana. You never know, say, tell me stoke me at the broom shop. I take my never leave down flat and I want cardboard box. You say, tell me, yeah, que I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, you know, say, tell me stoke me. I go blame. I like you, boom, boom, girl. Take the man to see, say, tell me stoke me. Stoke a girl down the lane. I love you, boom, boom, girl. I love you, my mom. I like you, boom, girl. Good, ball, girl.